Buenas tardes, muchas gracias a Legal Risk Lab por la oportunidad de compartir este seguro que apasionante debate con mis colegas, todas expertas en el sector de asegurador. Yo quería hacer una introducción sobre lo que ha resultado el coronavirus en el sector de seguros. Esta entrada me vale para haceros un poco en el contexto donde nos hemos encontrado. A inicios del 2019, cuando el coronavirus todavía era una, a inicios del 2019, a inicios del 2020 y con el antecedente de 2019, en enero, nos encontrábamos con que la noticia del coronavirus era algo que ocurría en la China, en un sitio muy lejano y que no veíamos que nos afectara muy de cerca. Por ahí, las primeras noticias, así en la parte de Barcelona, era que iban a suspender el Mobile Congress y esto nos parecía, bueno, en el momento fue una decisión que luego se vio acertada, pero nos decíamos, bueno, ¿y por qué suspenden? Bueno, el contexto en el sector asegurador de cómo nos cogió, nos cogió un cambio de mercado, un endurecimiento de mercado en el cual llevamos más de diez años, diez años cortos, muchísimos más, de siempre he recordado un mercado blando, blando quiere decir que cuando íbamos a la renovación de las pólizas, las aseguradoras nos hacían ofertas a la baja, en primas a la baja, mejorando las condiciones, clausulados que aumentaban las condiciones más favorables para el asegurado, o sea, había una venta proactiva de primas de seguros y en las empresas, tanto en las pymes como en las grandes empresas, pues estamos acostumbrados a un mercado blando de primas relativamente bajas. Esto se acabó en el año 2019 y lo que decían las aseguradoras para que se acabara este ciclo del seguro eran dos tipos de motivos. El primer motivo, y que esto lo veíamos en las noticias, que eran las catástrofes naturales, un incremento de las catástrofes naturales, permitidme que os diga que, por hecho, por ese cambio climático que algunos políticos niegan, pero que si vamos a cifras del sector asegurador, pues mira, por catástrofes naturales, en 2019 las aseguradoras hicieron frente a 52.000 millones de dólares, ¿vale? Esto es de bienes asegurados, o sea, catástrofes cuando las aseguradoras responden. Sin embargo, las pérdidas totales para los clientes, o sea, para las empresas, para las familias, cuando hay de estas catástrofes naturales, son cifradas en más de 150.000 millones de dólares. Es una aberración. Entonces, para hacer frente a esto, las primas que han cobrado las aseguradoras no llegan a hacer frente a esto. Además, el segundo factor, os anunciaba dos factores, el segundo factor es la bajada de tipos de interés. Las aseguradoras tenían un segundo ingreso que, aparte de las primas, era el rendimiento que sacaba en los mercados financieros de esas primas que recogían anticipadamente. Esto se les ha caído y en Alemania han llegado a tener que pagar por tener el dinero ocupado en los bancos, ¿vale? Todo esto hace un incremento de las primas, una reducción de las capacidades, porque en reaseguro también encuentra limitaciones. Y un endurecimiento de las condiciones. Endurecimiento que es subida de franquicias y lo que sería también un aumento de las exclusiones. Este año, por ejemplo, aquí ya llegamos al COVID. Ha llegado el COVID y esto lo único que ha hecho es más miedo en las aseguradoras. Se ha endurecido, dijéramos, la subida de primas del mercado. En este contexto, ¿cómo han asumido las aseguradoras esto? Tenemos por un lado las primas y por otro lado el día a día. El día a día del sector asegurador, yo creo que ha ido avanzando hacia una digitalización en el trabajo con clientes, con brokers, etcétera. Esta digitalización no les ha cogido de improviso. Muchas de ellas ya tenían programas de teletrabajo y ya hemos podido teletrabajar desde casa sin ningún tipo de problemas. Y hablando un poco, tratando de sacarle a la crisis algo positivo, está el incremento de los eventos que se hacen online y permitiendo incluso asistir a eventos que de otra manera, pues por presupuesto y por tiempo no haríamos, online. Eso quiere decir que dejo esta conferencia y me voy a una conferencia con Latinoamérica, porque es por las tardes, y me conecto con diferentes colegas, con diferentes experiencias, y si necesito un experto de una determinada materia, no tengo por qué quedarme en España, sino que puedo ir a los mercados de Londres, o una persona que yo pienso que está en Londres y me dice, no, no, es que me he mudado y ahora estoy viviendo en las cercanías de París. Bueno, o sea, la vida se ha enriquecido en cierta manera con mayor posibilidades de contacto entre profesionales y esto las empresas y el mundo del seguro y las empresas en general lo tenemos que ver como una oportunidad, una apertura y aprovechar para aprender de la experiencia, siempre y cuando todo el tema del COVID, pues tiene una parte muy negativa que no la vamos a ocultar, pero aquí estamos un poco para mirar en cuanto a las posibilidades que se abren para los profesionales, en cuanto a mayores posibilidades de relación y mayores posibilidades de establecer negocios con otros mercados que son diferentes al que habitualmente tenemos. Gracias Ana, tenemos dos preguntas online. Bueno, la primera yo, que es la última que nos han lanzado, pero me parece muy conectada con lo que has comentado al principio de las pólizas. Las pólizas, leo directamente de Silvia Marín Palacios, que nos pregunta que si las pólizas que no cubren por pandemia se pueden modificar según la cláusula Rebus y que está en Tibus. Buena pregunta. Bueno, existen controversias, o sea, no es un tema pacífico. Estamos organizando el congreso de Ager, yo estoy aquí un poco como Suez-Spain, pero también por cuenta de la Asociación de Gerentes de Riesgos y uno de los temas precisamente que estamos organizando para el congreso es precisamente la aplicación de esta cláusula. En mi opinión, yo creo que sí que, en cierto modo, sí que se tiene que haber una compensación. O sea, cuando hay una modificación de un contexto, dijéramos del riesgo, el contrato se puede modificar dentro de unos límites. O sea, todo ello tiene que guardar un equilibrio. Pero evidentemente, si yo he pagado unas primas por un riesgo, que ese riesgo al final se ha visto muy limitado o casi, casi tendiendo a no existir, por ejemplo, lo más sencillo es los meses que hemos estado encerrados y que no se podía circular y teníamos un vehículo, a lo mejor con una póliza a todo riesgo, todos teníamos el coche inmovilizado. ¿Se puede pedir una compensación a la aseguradora? ¿Se puede ampliar, por ejemplo, ampliar el plazo del seguro a una renovación uno, dos o tres meses más allá? Bueno, yo creo que es lícito por parte del usuario, como mínimo, intentarlo. Pero siempre como negociación. Judicialmente, todavía no hemos visto nada. O sea, lo más novedoso así en tema de COVID, o por lo menos que yo tenga conocimiento, es lo que ha ocurrido en Francia. Y quizás me estoy alargando mucho, no le estoy dejando espacio a mis compañeras, que es, dijéramos, en la cláusula del cierre de restaurantes, pues han llegado a un acuerdo compensatorio con un restaurante y por ahí han abierto la puerta a la aplicación de la cláusula de Rebus Sikestantibus en el sector de la restauración. Ya os dejo porque... Bueno, gracias, Ana. Seguro que volvemos sobre este tema, porque si la aplicación de la cláusula de Rebus Sikestantibus está saliendo, pues es una jurisprudencia.